La Iglesia se une para pedir por ellos y también por los familiares que deben estar preocupados, oridos por este acontecimiento, pero nos unimos con ellos para pedir a Dios que los conforte, que los ayude para superar este tema. Me parece que el señor Gobernador ya ha dado órdenes a las instancias correspondientes para que investiguen a fondo el problema y que la Iglesia haya tolerancia cero para esas personas que incluyeron en ese problema tan serio, que ocasionó la muerte de esas personas y que muchas de ellas están heridas, de gravedad, algunas, y pues no, no se puede pasar por alto. Y qué bueno que el Gobernador ha tomado cargo de ese asunto y ha dado órdenes a las instancias correspondientes que investiguen a fondo. No sabemos exactamente en qué consiste, pero ya lo sabemos ahora que ellos investiguen. están los directivos del PAN, la Procuraduría de Justicia, todo el Reveniente de Seguridad. Entonces, pues el Gobernador está esperando que investiguen a fondo lo que pasó y luego ya tendremos una opinión concreta. ¡Gracias, compadre!